¿Qué tal? Soy su amigo Bruno Bichitos y los invito a que nos acompañen al Teatro Bar El Vicio viernes y sábado a las 22.30 de la noche. Pues estaremos analizando esta extraordinaria saga La Guerra de las Galaxias del genio de genios, el hecho George, el Lucas. No confundía con Lucas, el dice Caramelo con Chilinza. Así que los esperamos en Teatro Bar El Vicio. No se lo pueden perder, un espectáculo de Fernanda Tapia y las Reinas Chulas con otros artistazos invitados. Con Pedro Gómini, que estará acompañándonos en algunas noches. Venga, por favor. Muchas gracias.